Bueno, pues nuevo vídeo para el canal, que voy a enseñar el título Vamos a ver a sobre un jugador que probablemente no conozcais nadie Yo tampoco lo conocí hasta que vi la noticia hoy En el tuit de Garitzo Romano Pero bueno, venimos a hablar sobre Afiz Umar Ibrahim Un delantero centro de Nigeria 18 años, 1,90 de altura Que juega en el Ojo Du City Un club nigeriano también Que bueno, parece ser que rechaza al Bodo Glimt Que es un equipo que saca bastantes jóvenes promesas De la Uruguaga Para estar a prueba en el Chelsea Un jugador que en 6 partidos Ha marcado 10 goles con su equipo Y un jugador que tiene muchos pros Con la edad que tiene Muy buena velocidad Muy buena forma física Va muy bien a los dos aéreos Una definición bastante buena Y puede jugar Tanto por la banda izquierda como por la banda derecha Un jugador que me recuerda en ocasiones A Víctor Osimén Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste Si es así, dejad un like y nos pasamos a la próxima Adiós